¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video de la Resmo Y en el video de hoy vamos a visitar diferentes prisiones, pero de Personaje.exe Va a haber un Personaje.exe en cada prisión que visitemos No sabemos lo que nos esperan, son muy peligrosos Pero no estaré solo hasta que con mi gran amigo Mati Mira, ya hay una prisión de oro y te voy a convertir en oro ¡Hola! ¡No, no, Mati! ¡Ahora vas a mil millones de dólares! ¡Haciendo la primera prisión de este video! Aquí hay muchas personas encerradas, Mati Y aquí se rumora que está el primer punto exe de este video ¿Sabes por qué es dorada? ¿Por qué, Mati? Porque aquí hay personajes famosos No me digas eso, Mati ¿Eso quiere decir que esta es la prisión de Hollywood? ¿Donde tienen a los famosos? Ahora es posible Ahí está Elmo Está Elmo Pero son muchos Elmo, Mati ¿Qué habrá hecho Elmo como para estar aquí encerrado de por vida? ¡Con cadera perpetua! Son sus clones Todos los personajes tienen clones, Mar Porque si no, no podrían grabar todas las caricaturas ¡Oh, no, Mati! ¡Mira! ¡Uy! Son los pingüinos de Madagascar, ¿no, Mati? Son los pingüinos, mira Es, es, es... ¿Cómo se llaman? ¿Rico? Nah, pues ya no sé, Mati No soy experto en pingüinos Uno se llama Rico Cabo Y... Kawasaki No sé, no me acuerdo, Mar Kovalski Algo así, Mati Ajá, sí Kovalski Y acá, Mati, nuestra otra celda ¿Qué hay? ¡Hola! ¡Era un familiar tuyo, Mati! ¡No puedes dejar que esté ahí! ¡No, Mati! No, no, no Tienes que ayudarme a... A sacar a mi prima Ahorita vamos a ver si lo podemos sacar, Mati Pero hasta ahorita no veo el puto exe de este video Están aquí arriba, Mati ¡Hola, Mati! ¡Acá hay cosas más raras! ¡No lo puedo creer! ¡Oh, no! ¡Mires esa celda! Sí, Mati se parece a mí Pero este está muy feo ¡Nada que ver conmigo! Es como un enanito Ni siquiera tiene cuello Y mira lo que tenemos aquí Es calambardo Pero de versión científico realista, Mati Es que tú no lo sabes, Mar Pero muchas de las caricaturas Hacen fusiones genéticas ¡No, no! Sí, por eso lo encerraron aquí Porque la... Eso de la clonación y todo eso Está prohibido, Mati ¿Monti? ¿Estás viendo esto? Es el gato con botas, pero... Está un poco panzón, ¿no, Mati? Es que ya está retirado, Mar Ya tiene mucha fama y mucho dinero Y ya está retirado Pero está retirado Pero aquí está encarcelado, Mati Está retirado porque ahora come muchas hamburguesas Sí, Mati Aquí como que sirve muy buena comida, ¿no, Mati? Ya quisiera yo que me encierren Porque no me tendría que preocupar por... Es calambardo caverní Así es el que... Aquí está Patricio Y mira Bueno, Mati Este yo creo que es el más raro Es Shrek Es Shrek, pero... Sí, Mati Jamás había visto algo tan extraño y tan... Es el Shrek Pero no está el puto X Por ningún lado Es la primera prisión y hay muchos personajes muy feos Pero el puto X por ningún lado Hace falta una celda más, Mar No me digas, Mati ¿Qué celda falta? Una celda terrorífica Una celda de alta seguridad La cual está escondida en el sótano Mati, no me digas eso Que no quiero cambiar el pañal otra vez Es una bóveda, Mati ¿Quién está? Esta es una bóveda Estará aquí el puto X El primer puto X de este video El primer puto X terrorífico El puto X de los puto X Es el puto X rey O el puto X reina No sabemos si es masculino o femenino Yo tampoco lo sé Nunca se ha abierto esta bóveda Desde hace mil años Ok, Mati Tenemos que abrir esta bóveda Pero vamos a tener que usar dinamita Ok, ok Preparado Mati, ya tengo la dinamita Vamos a volar en mil pedazos de bóveda A ver, colócala Ay, mar Cuidado Cuidado, Mati No quiero que te vayas al otro mundo ¿Estás preparado? Estoy listo, estoy listo Ay, qué miedo Cuidado, Mati Cuidado Mati Oh no Oh no Oh no ¿Lo viste eso? Sí Sí lo vi Mati, voy a volar al bebé No es posible ¿Qué he hecho? Cuidado, Mati Mati ¿Estás viendo esto? El puto X El primer puto X En este video Mati Oh no ¿Qué le está haciendo al gato comota, Mati? Oh no ¿Qué le hizo? Mati Aplastó al gato comota Si ahora está saltando Sobre sus cuerpos No, qué grosero No es posible Este puto X Es demasiado extraño Es muy extraño, Mar Ay, no Qué miedo Mati Oh no Toma puto X Está acabando con todos los prisioneros Ahí va por él, Mo Oh no Ahora por Patricio ¿Qué está pasando esto? Esto, amigos No pueden ver esto Esto es demasiado fuerte Ahora por suerte No Agarra las moneditas Ahora cuido con la pared, Mati No, no Cuidado Se está derrumbando todo Me echó la pared, Mar Oh, Mati Ya me está en el otro mundo Oh, Mati Esta es la siguiente prisión De los puntos X Oh, wow Esta prisión se ve más fortificada, Mar Sí, Mati Aquí hay un punto X Por algún lado ¿Qué punto X será? No lo sabemos Pero tenemos que encontrar la manera de entrar Oh, sí, Mati Casi la abres Sí, pero aún así es muy pesada Se mueve mucho Oh, mira Hay un auto ahí, Mati No voy a derribar esa puerta La voy a tumbar, Mati Sí, Mati Empújala, empújala con el auto, Mati Oh, ya casi Oh, Mati ¿Qué pasó? Mati, ¿lo lograste? Ah, la puerta, Mati La puerta está loca Con la puerta, Mati ¿Cómo? ¿Viste esa puerta? Ay, sí Es la puerta malvada Este debería de ser el siguiente Next Ball Sí, Mati La puerta punto X, ¿no? Ay, sí Oh, aquí hay muchas personas ¿Estás viendo esto? Oh, sí Son unos viejillos Son unos viejones Son muchos prisioneros Hicieron cosas malas, Mati Pero nosotros no venimos a ver a estos prisioneros ¡Ah, Mati, no! Hicieron cosas malas, Mati Sí, Mati Pero que hayan hecho cosas malas Eh, no puedes llevar al otro mundo a esta persona, Mati Ah, no Entonces a ti ¡Toma! Mati Hay que seguir con esto Creo que por aquí está el siguiente punto X Oh, mira ¡Wow! El primer punto X ¡Es Spiderman punto X! Oh, sí Lo tienen aquí con Con mucha tecnología capturado Sí, Mati Parece que lo tienen controlado Gracias a todas estas computadoras Y la tecnología de punta ¿Qué pasará si oprimes este botón? Mira, un botón No, Mati No oprimes botones que no conoces, Mati Puede salir mal Se puede descontrolar Oh, Mati ¿Qué hiciste? ¡Mati! ¿Qué has hecho? ¡Oh, no! ¡Mati! ¡Mati! ¡No, Spiderman punto X! ¡Está acabando los guardias! Está tratando de escapar, Mati Cuidado ¡Está arrojando cosas, Mati! ¡Te puede caer en la cabeza y doblarte la cabeza! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Se ha comido a todos! ¡Oh! ¡Se está alimentando! ¡Se está alimentando de los prisioneros! ¿Por qué? ¿Qué no le daban de comer? ¡Eso parece! ¡Por eso está todo flaco! ¡Mira, Mati! ¡Cómo se los come! ¡Se los come y luego... ¡Mira! ¡Oh! ¡Les golpea la cabeza! ¡Pum, pum! ¡Oh, Mati! ¡Será mejor que salgamos de aquí! ¡Oh, no! ¡No! ¡Pero por qué van hacia él! Están tratando de detenerlo, Mati Pero no pueden ¡No pueden, Mati! ¡Oh! ¡Cuidado por ese señor! ¡Oh! Ya nada más quedan... Quedan pocos, Mati Pero tenemos que tratar de escapar de aquí ¡Se, Mati! ¡Se, Mati! ¡Hay que salir! ¡Oh, no! ¡Hay lugar para mí! ¡Dale, Mati! ¡Yo me voy aquí arriba! ¡Pero dale despacito! ¡Allá voy! ¡Primero voy a tratar de detener a Spiderman! ¡Vame! ¡Oh, no! ¡Sabe es que, Mati! ¡Hay que tratar de derrotar a Spiderman! ¡No es posible! ¡No lo podemos dejar aquí! ¡Oh, toma! ¡Oh! 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 ¡Es la siguiente prisión! ¡Pero esta es de máxima contención! ¡Se, Mati! ¡Se rumora que aquí hay encerrados muchos! ¡Punto ese, Mati! ¡No solo uno, sino que varios! ¡Oh! ¡Mira, estoy aquí en la torre! ¡Ahora ya no! ¡Esta torre está muy buena, eh, Mati! ¡Ahora voy a bajar! ¡No lo haces a ver! ¡Oh! ¡Sí! ¡Monti, tenemos que tener cuidado! ¡Está preparado! ¡Abre la puerta tú primero! Voy a abrir la puerta ¡Abrela pues! ¡Parece que no funciona! ¡Oh, listo, listo! ¡Lo he logrado, Mati! Tenemos que tener cuidado porque... ¡Se rumora que aquí hay muchos punto ese, todos aquí! ¡No! ¡Tienes que andar con precaución, Mati! ¿Está bien? Ok, pero primero quiero entrar al baño... ¡Oye! ¡Ahora, Mati! ¿Qué te hizo el baño? ¡Monti! ¡Creo que era un esquivito y toilet! ¡Ahora hay baños punto ese! ¡No lo puedo creer! ¡Era el esquivito y dip! ¡Esto está muy raro! ¡Ya no hay nadie en esta prisión! ¡Mira! ¡No! ¡Está todo abandonado! ¡Pero quién va a cuidar a los punto ese! ¡Si no hay nadie! ¡Ahí hay gente, Mati! ¡Mira! ¡Acércate hacia allá! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Mira! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡No puede! ¡Nunca había visto tanto punto ese! ¡Juntos! ¡Sí, Mati! ¡Nunca! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Mira! ¡Aquí está Bob Toronja! ¡El malvado Bob Toronja! ¡Punto ese, Mati! ¡Está aquí encerrado por 100 años por... ¡Comer gente! ¡Sí! ¡Y de este lado está Slendytubes! ¡Y le duele la panza por comer mucha gente! ¡Sí, Mati! ¡De hecho, como que comió mucho chamoy! ¡Mira! ¡Sí! ¡Que hasta se le salió por la panza! ¡Por eso no deben de comer mucho chile, amigos! ¡Porque miren! ¡Lo que le va a pasar! ¡Igual que al Teletubes! ¡Miren! ¡Le gustaba el tajín! ¡Y miren lo que pasó! ¡Le gustaba el chile en polvo! ¡No, Mati! ¡Sí! ¡Y mira! ¡Aquí tenemos a la Tortuga Ninja! ¡Sí, Mati! ¡La Tortuga Ninja tiene un palo de escoba! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Mati, Mati, estos .exe parece ser que no son tan malos después de todo, ¿no? ¡Mira! ¡No, son muy malvados! A ver, ¿este quién es, Mati? ¡Monstersync! ¿No, Mati? .exe de Monstersync se llama... ¿Cómo se llama? Eh... ¡No lo sé! ¡Mike Wazowski! ¡Estamos rodeados de muchos .exe! ¡Tenemos aquí a... ...Mustlayer.exe! ¡A Ironman.exe! ¡Mamu.exe! ¡Y este es el peor, Mati! ¡Oh, el jaja! ¡Es el Joker! ¡El Joker! ¡Punto exe, Mati! ¡Marca es el objeto secreto para castigar a todos estos .exe! ¡Sí, Mati! ¡Amigos, todos vamos a usar dinamita para derrotar a todos estos .exe! ¡Sí! ¡Es que ya no hagan el mal, ¿verdad, Mati? ¡Sí! ¡Eso! ¡Muy bien, Mati! ¡Colócalos a todos! ¡Sí, Mati! ¡Tienen que volar! ¡Tienen que volar! ¡Del otro lado, Mar! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Todo, Mati, cuidado! ¡Estoy muy explosivo! ¡No, ya no pongas más! ¡Más más! ¡Nos vas a hacer volar a nosotros también! ¡No creo, Mati! ¡Oh, no! ¿Qué pasó? ¡Aventi, no lo peor! ¡Se están saliendo! ¡Monti, no! ¡Se volvieron locos los putos enches! ¡Monti, no les gustó la dinamita! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Miren por mí! ¡Está bien! ¡Monti, tienes que salir rápido! ¡Tienes que salir! ¿Dónde estás? ¡Oh, estoy aquí afuera! ¡Monti! ¡Se está peleando entre ellos! ¡No puede ser! ¡Se está peleando! ¡Los putos enches! ¡Se están peleando con las tortugas ninjas! ¡Que llegaron el equipo de las tortugas ninjas! ¡Oh, sí! ¡Llegaron las tortugas! ¡Y están golpeando a vos! ¡Oh, mira qué buena pelea! ¡Tortugasninja.exe vs. personaje! ¡Oh, no! ¡Monti, sí se están dando de verdad! ¡Oh, no! ¡Se están derrotando! ¡¿Quién va a ganar, amigos? ¡Déjenos en los comentarios! ¡Adiós! ¿Tú a quién le vas, Mara? ¿A las tortugas o a los next bot? ¡Yo creo que van a agarrar a las tortugas porque ellos tienen palos! ¡Mira! ¡Tienen palos de escoba en sus manos! ¡Sí, pero Iron Man tiene poderes! Slenditubis tiene chamoy. ¡Yo creo que Slenditubis ya se fue al otro mundo porque ya no lo veo! ¡Oh, no! ¡Sí, ahí está! ¡Aquí está, aquí está! ¡Se están dando dos contra uno, Mati! ¡Esto no es una pelea justa! ¿Sabes qué, Monti? ¡Tenemos que acabar con esto! ¡Oh, están destruyendo lo que queda de la cárcel, Monti! ¡No, Marti! ¿Quieres que los congelemos? ¡Sí, Monti! ¡Hay que congelarlos antes de que logren escapar! ¡Pero hay que aprovechar que están distraídos! ¡Rápido! ¡Ok! ¡Oh, me desapareé, Monti! ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¡Me da la cabeza! ¡Tomen! ¿Dónde está, Monti? ¿Lo estás congelando? ¡Oh, cuidado! ¡Están haciendo volar la casa! ¡Cuidado que los escobro, Monti! ¡No es posible! ¡Oh, no! ¡Mira, están peleando acá! ¡Hay que congelar a Bob! ¡Bob es tramposo! ¡Toma, rápido! ¡Monti, no te veo! ¡Ah! ¡Me va a tomar un toro de baño! 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 ¡Monti, tienes que detener esto! ¡No pueden escapar! ¡Ok! ¡Hay que detenernos, Marv! ¡Congélalo, Monti! ¡Al Joker! ¡Mira cómo corre el Joker! ¡Al punto S! ¡Ahí va! ¡Oh, Monti! ¡Toma! ¡Ya no tengo para congelar, Monti! ¡Solo tú lo tienes! ¡Oh, mírense cómo se le mueve la panza! ¡Oh, Monti! ¡Oh, Monti! ¡Oh, listo! ¡Monti! ¡Oh! ¡Esto es lo más extremo! ¡Oh, que he vivido en toda mi vida! ¡Como videojugador de videojuegos! Estuvo muy extraño todo eso, Marv! Deja, congeló estos StickyBee y Toilets. ¿Te acuerdas cómo era la prisión antes? ¿Y ahora cómo está ahora? Está todo destruido. Monti, hay que subir a esta torre. Creo que... ¡Me están informando que algo se está aproximando, Monti! No, Marv. No me digas que el next bot gigante... ¡Sí, Monti! ¡Tiene preparado eso porque ya no tengo para congelar! ¡Oh, no! ¡Rápido, sube! ¡Hay que buscarlo! ¡Monti! ¡No, Marv, no lo veo! ¡Está visualizando! ¿Dónde está? ¡Oh, Monti! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Es aquí! ¡Monti! ¡Nos ha encontrado, Monti! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Es Sonic! ¡Es Sonic.exe! ¡Monti! ¡Este Sonic! ¡Viene por nosotros, Monti! ¡No le gustó lo que le hicimos a los .exe! Parece que no. ¡Oh, se están moviendo! ¡Hay que congelarlo, Marv! ¡Nos quiere dar el abrazo que nos llevará al otro mundo! ¡No lo vamos a permitir! ¡Hay que congelarlo! ¡Rápido, Monti! ¡Usa la máxima potencia! ¡Ya la tienes activada, la máxima potencia! ¡Ya! ¡Lo estoy dando todo! ¡Ya va en la mitad! ¡Me voy a acercar más, Monti! ¡Me voy a acercar más! ¡Porque necesito más poder! ¡50%! ¡No, Marv! ¡Se le está volando! ¡Monti! ¡No, Marv! ¡Sie le está volando! ¿Qué le está pasando? ¡No, Marv! ¡Lo han logrado! ¡Está volando! ¡Se les gustó este video! ¡Dejen su like! ¡Se suscribe! ¡Suscríbete al canal!